Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Venezuela cierra el 2017 con más entregas de vivienda para la población venezolana. Es por ello que establecemos esta transmisión en vivo y en directo desde las instalaciones del Fuerte Tiuna, donde en este momento acaba de llegar el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros para dirigir una nueva entrega de viviendas. En esta oportunidad se entregarán 248 en el desarrollo habitacional Ciudad Tiuna. Recordemos que el mandatario venezolano ha asegurado que Venezuela es el país que más está construyendo viviendas en el mundo. Precisamente ustedes pueden apreciar en sus pantallas lo que son estos nuevos edificios que están ubicados acá en el complejo habitacional Ciudad Tiuna y que serán en tan solo minutos entregados a las familias que se encuentran dispuestas en el set principal para recibir a la máxima autoridad del país. Importante recordar que a propósito de la época navideña, el jefe de Estado ha enviado un mensaje al pueblo donde enfatizó que el 2018 será un año de consolidación de la paz y crecimiento. Incluso destacó la valentía y el coraje demostrado por el pueblo venezolano en este 2017. Un año difícil y complejo para Venezuela. Vemos al jefe de Estado venezolano acompañado de la primera combatiente de la República, Silvia Flores, así como del ministro del Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, quien recordemos también es coordinador jefe del órgano superior de hábitat y vivienda y también vicepresidente sectorial para el desarrollo del socialismo territorial. Ya ellos se dirigen hasta la entrada de este edificio donde en tan solo segundos una familia va a recibir las llaves de su nuevo apartamento ubicado acá en Ciudad Tiuna. Se trata de la familia Barrios Franco, que está integrada por Chiara Franco, de 28 años de edad, Edwin Barrios, 29 años, su esposo, y también su hijo Leonardo Barrios, de 3 años de edad. Ya se encuentran próximos entonces a iniciar esta transmisión de nuevas entregas de viviendas. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión hoy, miércoles de misiones, miércoles de grandes misiones, aquí viendo esta maravilla de la ciudad. Hola, saludo, saludo a Cordivello, vale, que hacía yo asomado, eres vecino. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué me dice? Ministro Villaruel, saludos a toda Venezuela, de la gran misión Vivienda Venezuela. No se pierdan este programa. Este programa va a estar espectacular. Hay anuncios nacionales e internacionales que, bueno, ponen este programa como el más importante de todo el año 2017. No se lo pierdan. Después no digan que no se los dije. Villaruel, estás en el primer piso. Sí, mi comandante jefe. Adelante. Gracias, mi comandante jefe. Bueno, mi comandante jefe, voy a proceder, como es costumbre, todas las semanas a llevar un sueño a una realidad. Voy a proceder a entregar la llave a la felicidad, a la felicidad que soñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que usted lidera y mantiene aún en tiempos difíciles. Le voy a entregar a la familia Barrio Franco, al jefe de familia, que es la señora, como nos lo enseñó nuestro comandante supremo, a Kiara, le voy a entregar la llave del hogar, la voy a felicitar al compañero Edwin y a su hijo de tres años, Leonardo. Igualmente voy a proceder a hacer entrega, mi comandante jefe, pueblo de Venezuela, del certificado que le atribuye la vivienda, un millón novecientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y nueve hogares dignos de la patria en revolución. Pero además, mi comandante, el título de propiedad, garantía de seguridad jurídica que otorga la revolución y que continuamos fortaleciendo y seguiremos haciéndolo a lo largo de los años por venir con la venia de su liderazgo y el apoyo de nuestro pueblo. Adelante con el título, mi comandante, y con esto procedemos a que ellos reciban y vamos a proceder a la entrega abajo del carnet de la patria para su registro. Adelante, mi comandante. Bueno, felicidades a Kiara, Kiara Lorena Franco Rivera, jefa del grupo familiar, y a Edwin Leonardo Barrios Ortega. Kiara y Edwin, felicidades. Felicidades, tienen su niño, ¿verdad? ¿Qué edad tiene tu niño, Kiara? Tres años. Tres años. Los felicito. Gracias. Una gran felicidad que un matrimonio joven como ustedes, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo se llama él? Leonardo David. Leonardo David, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Vino el niño Jesús? Bien. ¿Qué te trajo el niño Jesús? Está de aquí. Te trajo una casa para ti y para tu familia. ¿Cómo te sientes, Kiara? Feliz, contenta. De verdad, muy agradecida. Ya cada día somos menos los que aparecemos en esa lista por esta vivienda digna. La revolución sí es un hecho. Sí nos da, de verdad, mil gracias. Estamos manteniendo el legado de nuestro presidente. Gracias. Sí, es de nuestro gran comandante Hugo Chávez. Fíjate hoy, Kiara, con este apartamento, estamos llegando al apartamento 572 mil del año 2017. Es récord mundial, así lo puedo decir. Venezuela está llegando a un récord mundial. 572 mil con el petróleo de 30, con guerra económica, con guarimba, como me la pongan, pues. Vamos a seguir construyendo y muy pronto vamos a lograr la meta que nos puso nuestro comandante Chávez. Dos millones de viviendas al 2018. Y de ahí rumbo a las tres millones de viviendas. Hola. ¿Viste que Leonardo David está de acuerdo? Gracias, bienvenido. Gracias, bueno. Bienvenido, bienvenido. Ahora vamos al punto de control del carné de la patria para que Venezuela entera y va Cilia Flores, la primera combatiente, Silita, La Bonita. Aquí va... Ordibello, ¿no? Se quedó allá arriba. Aquí va el ministro Quevedo, jefe nacional de la gran misión Vivienda Venezuela, el vicepresidente ejecutivo Tarek, el Aysami, vicepresidente de Obras Públicas, Servicios Públicos, Mota Domínguez, todo el equipo de trabajo. Vamos juntos al punto de control del carné de la patria. Gracias, Chiara, gracias. Camarada Edwin, ¿cómo estás tú? ¿De dónde eres tú, Edwin? De Caracas, aquí de la Florida, Chapellín. ¿Y tú? De Pinto Salinas. Bueno, en la misma zona. ¿Y el niño Jesús? Villaruel, ministro de Vivienda. Bueno, vamos a proceder, Villaruel, a explicar lo que es ya la certificación por carné de la patria. Por el carné de la patria seleccionamos la familia. Y ahora vamos a proceder a la certificación. Villaruel, por favor. Presidente, mi comandante jefe, y para toda Venezuela, demostrar que el carné de la patria es un instrumento que masifica, sistematiza el aporte y el apoyo que nuestro gobierno revolucionario efectúa a nuestro pueblo. Podemos ver, mi comandante jefe, un primer módulo que hace la revisión con el carné de la patria. La compañera técnica acaba de pasar el código QR y observamos la ficha de la compañera Kiara con su carga familiar, con Kevin. Aparece cargada, como usted ve, en el carné de la patria, donde aparece el carné de la patria, aparece datos del carné de la patria, y vemos que ella registró la vivienda prestada, es decir, registró necesidad de familia. Correcto. Y con eso ya nosotros verificamos... Una pareja joven, además, muy importante. Más del 40% de las viviendas de este año fueron a parejas jóvenes. La juventud que se va levantando, es muy importante. La meta era 40%, la cumplimos y la superamos. De las 572 mil viviendas que este año hemos construido y entregado, récord mundial. No hay ningún país en el mundo, ningún país, póngame el país que quiera, que haya construido para el pueblo 572 mil viviendas. No hay. Vamos aquí al lado, a Colombia. ¿Cuántas viviendas construyó Santos para el pueblo de Colombia? Ninguna. Vamos a Brasil, que es un país grande, grande, 210 millones de habitantes. ¿Cuántas viviendas construyó el gobierno no electo, dictatorial de Brasil, de Temer, para el pueblo de Brasil? Ninguna. Vamos a Argentina, que son los modelos de la derecha, de Julio Borges, de Ramos Alup. Vamos a Argentina, Villarroel, Kiara, Leonardo. Vamos a Argentina. ¿Cuántas viviendas ha construido en dos años que tiene Mauricio Macri destruyendo a Argentina? Ninguna. Y Venezuela en un solo año estamos entregando 572 mil viviendas y ahora por carnet de la patria. Felicidades al pueblo. Gran Misión Vivienda Venezuela, el milagro de Chávez en la tierra. Y el legado de Chávez lo mantenemos vivo. Vivo. Porque mientras la gran Misión Vivienda Venezuela exista, se multiplique, crezca, se consolide, está Chávez vivo. Chávez vive mientras vive en sus misiones, sus grandes misiones y vive en su pueblo, sobre todo en la juventud. Te felicito, Villarroel, Kiara, te felicito. Que disfruten. ¿Van a pasar el 31 aquí? Está bien, nos invitan. ¿Para acá venimos Sil y yo? Están invitados. Están invitados. Y Mirelis, Carelis Urgeye. Bueno, me dicen que hay un pase, ¿verdad? De la gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Estamos listos en el pase de Miranda? Creo que no estamos listos en el pase de Miranda. Si no estamos listos, bueno, damos por redondeado esta fase del trabajo. Y nos dirigimos directo al SEC. Vamos adelante, con su permiso. ¡Música! ¡Música! Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo, son, 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 son Mi deseo, mi deseo, son ¡Más! 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 Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo, son, 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 son Mi deseo, mi deseo, son Aprovechando que está nuestro presidente Todo el mundo con los brazos arriba Que todo se convierta en alegría Que los sueños se hagan realidad Que todo se convierta en alegría Que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con luz de felicidad Con luz de felicidad Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo, son, 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 son Mi deseo, mi deseo, son Mi deseo, son, 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 son Que la estrella venga, con luz de felicidad, con luz de felicidad. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mi deseo, mi deseo, son, 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 son. Son mi deseo, mi deseo, son, son, son. Son mi deseo, mi deseo, son. Los deseos de todos, los deseos de felicidad, amor, mucho amor, paz y felicidad, la clave perfecta, amor, paz y felicidad. Esa es la clave del socialismo bolivariano para estas navidades y es la clave para un año 2018 venturoso, victorioso. El año 2018 es el año en que nos vamos a jugar el futuro de Venezuela y vamos a salir victorioso. Cuidado en secreta. APF es la clave, anótenla ahí. Pásame la clave. APF 2018. APF 2018. Amor, paz y felicidad. APF 2018. APF 2018. La B de qué? De Venezuela y de Victoria. Esa es la clave, pues. Cambien las claves de teléfono, computadora. Ahora es APF 2018. Con B mayúscula. B pequeña. Bueno, un saludo. Estamos muy felices hoy, este miércoles, donde, bueno, venimos a mostrar y a empujar y a anunciar con mucha fuerza los logros de la gran misión Vivienda Venezuela, del plan Chamba Juvenil, de la gran misión Hogares de la Patria. Y a hacer unos anuncios históricos sobre la criptomoneda. La criptomoneda. Pendientes todos. Tengo unos anuncios aquí. Aquí traigo algo muy importante del Petro. Clave para el futuro de la criptomoneda venezolana, el Petro, y de las criptomonedas del mundo. Aquí lo tengo. No digan que no se los dije. Se los dije. Pendientes todos y todas. Aquí lo tengo. Bueno, un saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al jefe de la Redi, mayor general Rodríguez Cabello, y el general de división Zabarse, jefe de la zona de defensa integral de Caracas. Bueno, récord mundial. Récord mundial. No hay un país en el mundo que haya construido y entregado a su pueblo 572 mil viviendas, pero además de calidad. No estamos hablando de cualquier vivienda, pues. Como construyen en otras partes del mundo, y construía aquí la oligarquía. ¿Ustedes creen que si a la presidencia de la República llega un oligarca, un burgués, un corrupto, estos adecos copellanos, ¿ustedes creen que va a seguir construyendo viviendas para el pueblo? Es evidente que no. Y en un solo año nosotros estamos llegando a 572 mil viviendas. Ya el día de hoy llegamos a un millón 929 mil viviendas. Perdón, corrijo. Un millón 932 mil. Y empezando el año, no sé si tenemos el video. ¿Dónde está el ministro Jorge Rodríguez? El video que le pedí al ministro. Cuando el comandante Chávez coloca la meta. El próximo año, empezandito el año, compañeros, compañeras, estaremos logrando y cumpliendo la orden del comandante Chávez de dos millones de viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela. Rumbo a las tres millones de 2019. Rumbo a las tres millones de viviendas en el 2019. Por eso me alegra mucho estar aquí, en esta ciudad que soñó nuestro comandante Chávez y que hemos ido haciendo realidad en el transcurso de estos años de trabajo, de esfuerzo, de entrega permanente, de compromiso con nuestro pueblo. Me alegra mucho compartir con ustedes, a los vecinos, a los vecinos, al grupo de músicos, cantantes, tamboreros, percusionistas, a todos mis saludos y mis deseos son de felicidad. Bueno, vamos a hacer un pase de manera inmediata. Allá en el Estado Miranda se encuentra nuestro querido gobernador Héctor Rodríguez Castro. en Cuba, municipio de Urdaneta. Mira, se puso una camisa igualita a la mía. Este es el nuevo uniforme del gobierno bolivariano. Estamos uniformados. Compañero Héctor Rodríguez Castro. Compañero Héctor Rodríguez, yo quiero que compartas junto a la nueva alcaldesa Gabriela Simosa, joven alcaldesa de Cuba, compartas con nuestro pueblo la entrega de 600 viviendas multifamiliares allá en Cuba, Estado Miranda. Adelante, compañero Héctor Rodríguez. Feliz Navidad. Muy bonita la camisa que tienes puesta. Aquí le tengo en Miranda un lote de camisas que le hicieron las costureras de Miranda, de regalo de Navidad, que tengo pendiente llevárselo. Le mandaron camisas, pantalones, porque Miranda está produciendo por todas partes, levantando su producción. Aquí me encuentro con Gabriela, la nueva alcaldesa, pero también están conmigo todos los alcaldes de los Valles del Tuy, de Yare, de Independencia, de Paz Castillo, de Charayave, de Tomás Lander. Está conmigo el secretario de Gobierno. Está conmigo esta belleza, Roussel, de un año, y Rosnielis, de ocho años, con su papá y su mamá, que van a ser los dueños de este nuevo apartamento, que la revolución les está dando en tiempos de Navidad. Hoy estamos entregando 600 apartamentos acá en Ciudad Zamora, que es un urbanismo grande. Ya aquí viven 3.100 personas y se suman hoy 600 nuevas familias. 300 presidentes que vienen de distintos refugios, de Miranda, de Caracas, refugios que hoy estamos vaciando por completo y que algunos quedarán como un refugio a la hora de cualquier emergencia, pero sin ningún tipo de familia. Y otras 300 familias que son por asignación del carnet de la patria, presidente. Es decir, es la revolución, el sueño del comandante Chávez, al que usted le está dando continuidad. Yo antes de venir acá al apartamento para hacer el pase, estaba con las 600 familias entregando las llaves, dándole este regalo de Navidad que usted, de parte suya, y todas esas familias me han pedido que le transmita el agradecimiento, le transmita la feliz Navidad a usted, le transmita la alegría, el amor y la paz que se respira acá en Valles del Tuy, en esta ciudad hermosa que nace. Estábamos hablando, bueno, de la convivencia, de la necesidad de que estas 600 familias se integren a la VCH, al CLP, al CLAP, a los consejos comunales que ya hacen vida acá en el urbanismo, que se integren, como hay algunas familias que vienen de Caracas, de Guarenas, de los Teques, se integren a la vida política, la vida cultural, la educación para los niños, y por eso me traje a los seis alcaldes de los Valles del Tuy, para que entre todos, como una comunidad de alcaldes, como un solo equipo de trabajo presidente, pues granticen no solamente la vivienda que hoy la revolución le garantiza hasta 600 familias, sino la vida, el derecho a la ciudad, el derecho a la vida deportiva, a la vida cultural, a la participación política, a los CLAP, el derecho a ser parte de la vida productiva de los Valles del Tuy. Así que en nombre de estas 600 familias, presidente, gracias, gracias por tanto amor a Miranda, gracias por tanto amor al pueblo, gracias por darle continuidad a esta obra maravillosa del comandante Chávez de la revolución bolivariana. Son más de 60 mil viviendas que entre las instituciones públicas y privadas se han construido en el Estado Miranda, y el reto es incrementar para el año que viene. No vamos a descansar, presidente, tenga la seguridad, hasta que la última familia tenga una vivienda digna. Así que en nombre de usted, le entrego a esta familia las llaves de su hogar. Feliz Navidad en nombre del presidente Nicolás Maduro. Y le doy la palabra a la presidenta Rosángela, que quería transmitir algún mensaje en nombre de su familia y en nombre de toda la comunidad. Así es, presidente. Gracias, presidente. Gracias por esta vivienda digna que usted nos ha dado hoy, presidente. Ya no somos refugiados, ya somos dignificados. Gracias a nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez. Gracias a nuestro legado que él dejó. Solo en revolución, solo en revolución, es que se puede tener todas estas misiones. Solo en revolución, con viviendas dignas, solo en revolución, podemos tener todas las maravillas que nos dejó nuestro comandante Chávez. Gracias, presidente. Le digo que pase un feliz año, que siga adelante, que usted es un pueblo que lo respalda, que lo adora, que lo quiere, presidente. Y en cualquier circunstancia, en cualquier decisión que usted tome, estamos apoyando donde quiera que vaya, presidente. Gracias, presidente. Bueno, también quiero darle la palabra a la compañera Gabriela para que hable en nombre de todos los alcaldes. Desde temprano hemos estado, presidente, trabajando, chequeando cómo estuvo la distribución de los juguetes que usted le mandó a todos los niños de Miranda, chequeando cómo está la situación de la basura, medidas extraordinarias para estos tiempos de Navidad donde se produce mucha mayor cantidad de basura, chequeando también el tema del asfaltado, el tema de la seguridad. Pero bueno, que sea la alcaldesa, en nombre de los alcaldes, quien le reporte y le informe las cosas que estamos haciendo. Bueno, saludarle, presidente, desde acá, desde la tierra de Zamora, esta tierra bendita de hombres y mujeres que con la sangre de Zamora, de Apacuana, aquí se encuentran batallando. Desde acá, en nombre de los alcaldes bolivarianos, darle las gracias. Las gracias por todo lo que usted está haciendo por el pueblo venezolano. Usted ha dado gran ejemplo de que el comandante Chávez no se equivocó al elegirlo a usted para defender y seguir adelante con el proyecto bolivariano, con la revolución bolivariana, que ante las más inmensas dificultades, ante grandes adversidades, usted se encuentra batallando. Usted ha sido un hombre valiente que está defendiendo y protegiendo a nuestro pueblo. Y gracias a su valentía, hoy estamos acá en este urbanismo, que es un regalo del comandante Chávez, pues brindando sonrisas a grandes familias, a diversas familias del Estado Miranda, cerrando los refugios de nuestro Estado y dignificando a estas familias gracias a la revolución bolivariana. También sepa usted, presidente, que acá los alcaldes, alcaldesas bolivarianas del Estado Miranda, nos encontramos trabajando. Una vez salimos de ese taller con usted en Miraflores, nos organizamos. Nosotros decidimos, por orientaciones de nuestro gobernador Héctor Rodríguez, trabajar como uno solo, como un eje, donde dignifiquemos a nuestro pueblo, donde garanticemos el derecho a la ciudad, donde trabajemos por asumir los problemas críticos que hoy tenemos en torno a la basura, en torno al agua, en torno al asfaltado. Sabemos que muchos de estos nudos críticos son producto de nueve años de desgobierno y que hoy, gracias a nuestro gobernador Héctor Rodríguez, nosotros tenemos la posibilidad, junto a usted, de superarlo. Cuente usted aquí con un grupo de alcaldes, jóvenes, valientes, que venimos a trabajar, que durante la campaña aprendimos una cosa importante, presidente, y yo quiero compartirla con usted, que aquí hay un pueblo que no se rinde, que a pesar de las dificultades aquí, apuesta la revolución bolivariana, tiene su fe, tiene sus esperanzas puestas en usted, y nosotros venimos a no fallarle a ese pueblo. Estos alcaldes, estas alcaldesas, venimos con esa convicción, y con ese compromiso de no fallarle al pueblo. Por eso estamos dispuestos a batallar junto a usted, y a superar estas dificultades, bueno, en las condiciones que sean. Y por supuesto, construir una nueva victoria el próximo año 2018, para que continúe la revolución bolivariana, para que continúe el proyecto bolivariano, para que continúe el legado del comandante Chávez. Feliz Navidad, presidente, de acá en Duroneta se le quiere. Mucho éxito y sigamos pa'lante, venciendo. Bueno, presidente, adelante. A Cuba y a todo nuestro pueblo, felicidades a esta juventud, Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda, la compañera Gabriela, esta joven, alcaldesa de Cuba. Y ahí ustedes ven los alcaldes y alcaldesas, que el pueblo acaba de elegir ahora en 10 de diciembre, apenas hace unos días, juventud, que se levanta con espíritu de trabajo. Quiero saludar a la alcaldesa de Caracas, otra joven, Erika Faría. Erika del Valle Faría Peña, que está con nosotros aquí, Erika. Muchas gracias, Estado Miranda. Sigamos adelante. Estamos nosotros permanentemente, mira. Aquí estamos en Ciudatiuna, que se construyó junto a China. Es impresionante cómo Venezuela ha ido posicionando una maquinaria de construcción de viviendas imparable. Y sobre todo porque la consolidamos en medio de la caída del petróleo a 20, porque con petróleo hacía en cualquiera, hacía un apartamento. ¿Verdad? Sin sanciones económicas. Ahora tenemos una persecución financiera bestial, diaria, diaria, brutal, pero ni la persecución financiera ni la guerra económica ni el petróleo a 20 nos impidieron consolidar la gran misión vivienda Venezuela durante este año 2017 y los años 2015-2016. Quiero agradecerle a los trabajadores, a las trabajadoras, a la clase obrera, a las empresas nacionales, a las empresas internacionales, a la República Popular China. Aquí tenemos a nuestro canciller, Jorge Arriaza Montserrat, que está llegando de China. Acaba de aterrizar desde China. me trajo este libro de regalo, regalo del presidente Xi Jinping, estoy recibiendo, regalo del niño Jesús Chino. Aquí está la construcción del estilo del partido y de la gobernación honrada y la lucha contra la corrupción. Toda nuestra fuerza por servir al pueblo y luchar contra la corrupción. Le agradezco. Me está llegando el libro a esta hora porque él acaba de aterrizar de China. Trae buenas noticias desde la República Popular China. Tuvo cuatro días en reuniones con las más altas autoridades de la China. Yo quiero que el compañero Arriaza nos dé un saludo a su llegada de la República Popular China. Bienvenido. Ni hao. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Venezuela. Bueno, presidente, todavía con el horario volteado podemos afirmar que fue una visita muy exitosa. Creemos que la labor que hizo el comandante Hugo Chávez de diversificar nuestras relaciones pero sobre todo hacia ese mundo multipolar y multicéntrico donde China es un polo de un centro muy importante. Y allí pudimos compartir, presidente, en esa relación que se ha construido a lo largo de estos años van 15 reuniones de las comisiones mixtas binacionales. 15. 15. 15 años continuos. 472 proyectos, no, acuerdos de los que se desprenden 790 proyectos. Y además pudimos estar en contacto con el consejero de Estado Yang Yai-Chi que es un hombre muy cercano. Amigo mío. Sí. Él fue canciller cuando yo fui canciller. Le mandó muchos saludos. Está muy claro en lo que está ocurriendo en Venezuela. Felicitó al pueblo venezolano y a la revolución bolivariana por los éxitos en las elecciones tanto de gobernación como de alcaldía. Felicitó la manera como el presidente Nicolás Maduro ha podido llevar adelante entre las dificultades a través del diálogo y a través de la democracia la solución para Venezuela. Pero lo más importante es que han decidido profundizar la relación con Venezuela. Tenemos una alianza estratégica integral desde el año 2014 que usted firmó con el presidente Xi Jinping y ellos incluso le han dado la bienvenida al gran proyecto de China en el mundo que es el proyecto de la franja y la ruta que rememora el proyecto de la ruta de la seda y que está construyendo puertos está construyendo infraestructura a lo largo y ancho de todo el mundo de Asia, de África le han dado la bienvenida a Venezuela a la franja y la ruta presidente somos parte de ese gran proyecto de la República Popular China. También el canciller Wang Yi con quien sostuvimos una muy larga conversación quien ha hecho incluso alguna sugerencia para Venezuela en este momento histórico ha felicitado y pone su vista en la decimosexta comisión mixta del año que viene. En marzo la Asamblea Popular Nacional de China ratifica a Xi Jinping como el presidente el núcleo del partido y el presidente de la República Popular China y entonces quieren realizar inmediatamente después la decimosexta reunión mixta y han invitado al presidente Nicolás Maduro a que vaya a Beijing y esté presente también en ese momento histórico presidente. Además en todas las reuniones nos hablaron del éxito del decimonoveno congreso del Partido Comunista Chino. Estuvimos reunidos también con Song Tao que es la especie de ministro de Relaciones Exteriores canciller del Partido Comunista Chino y él hizo un gran recuento de cómo tenemos que fortalecer a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela a los partidos de la revolución bajo el ejemplo de la República Popular China. China se planteó las etapas para su desarrollo. Presidente, en el año 2032 China debe pasar a ser la primera potencia económica superando a los Estados Unidos y se plantean para el 2035 ser una potencia pero fundamentados en el socialismo con peculiaridades chinas. China jamás ha abandonado el marxismo leninismo ni el socialismo lo ha hecho con sus particularidades y tenemos mucho que estudiar mucho que investigar y mucho que aprender no para copiar porque los modelos no se exportan ni se importan sino para tomar como referencia y para iluminarnos con el ejemplo de la República Popular China. Gracias, Presidente. Bueno, que viva la relación de amistad cooperación y hermandad entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. que viva correcto bien interesante este libro que me envía de regalo el presidente Xi Jinping la construcción del estilo del partido y de la gobernación honrada y la lucha contra la corrupción son corrientes mundiales de fortalecimiento de la nueva política multicéntrica y pluripolar del nuevo mundo que se va construyendo se va haciendo ¿quién iba a pensar una ciudad tan hermosa como esta se iba a construir con la China? ¿ah? yo estuve al lado del comandante Chávez siempre estuve al lado de corazón de corazón a corazón igual Tarek y muchos otros compañeros y compañeras Blanca Cao estuvimos al lado de nuestro comandante Chávez y fui testigo de cómo él en aquellos años 2010 2009 2010 2011 todas las giras internacionales tenían un punto central la cooperación tecnológica financiera estructural con las potencias nuevas las potencias emergentes del mundo para impulsar una política de vivienda nueva revolucionaria para impulsar lo que después fue y es la gran misión vivienda Venezuela y estos edificios antes de existir así como existen aquí los apartamentos donde algunos de ustedes viven primero existieron en la mente de Chávez como un sueño y él hizo capaz con un gran esfuerzo fue capaz de hacer realidad su sueño nosotros tenemos que siendo seguidores de su legado de su espíritu de su moral hacer realidad seguir haciendo realidad los sueños de grandeza y de felicidad de seguridad social de igualdad de justicia del pueblo venezolano seguir haciendo la realidad por eso seguimos construyendo las relaciones con China con Turquía con Irán con Rusia con América Latina el Caribe con el mundo entero el nuevo mundo que ha surgido ha surgido un nuevo mundo y Venezuela está conectada inserta en el nuevo mundo que ha surgido el mundo antiguo de los imperios nos persiguen de manera cruel tengo que decirle algo del pernil a ustedes para que sepan porque no me gusta quedar en deuda con nadie y menos con el pueblo al que amo pero sufrimos yo hice un plan y hemos cumplido el plan navidades felices el bono navideño el bono niño Jesús los juguetes las fiestas la rumba etc pero que paso con el pernil nos sabotearon nos sabotearon puedo decirlo de un país Portugal estaba listo porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela todo lo compramos pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos pero nos persiguieron las cuentas bancarias nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían y nos sabotearon por ahora pero lo que no saben es que con saboteo o sin saboteo a este pueblo nadie le quitó la felicidad de la navidad ni nadie nos va a quitar la felicidad del fin de año ya arreglaremos cuenta pero para que el pueblo sepa porque cada cosa que decimos hay que cumplirla y cuando no podemos decir también no fue posible por esto por esto por esto por ejemplo las viviendas hace un año el hoy presidente de PDVSA digno y honesto presidente de PDVSA mayor general Manuel Antonio Quevedo Manuel Salvador que ya sé como lo llama la esposa no lo puedo decir aquí se pone rojo él me presentó el plan de viviendas para el 2017 hace un año por ahí por el mes de octubre nosotros planificamos y me dijo presidente vamos a dar un salto en la construcción de viviendas yo le dije pero ven acá las proyecciones del precio petrolero todavía están así tal cosa tal 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 vamos a lograrlo presidente 540 mil viviendas peleen los ojos dije 540 mil viviendas si anúncio pero si lo anuncio cumple si no te corto la cabeza le dije tiene su cabeza todavía puesta mira ¿por qué? porque fuimos más allá de la mente y así tenemos que ser ministros ministras compañeros aquí hay compañeros de diversas responsabilidades el jefe de gobierno de Caracas mayor general Benavides el ministro de la juventud compañero Pedro Infante la secretaria general del movimiento somos Venezuela María Rosa María Rosa Jiménez nuestra ministra ya la saludé Blanquecao Carolina Sestari viceministra Mota Domínguez ya la saludé Jorge Rodríguez mire mire tantos aplausos Mota Domínguez aquí ¿vale? porque tiene una selección de trabajadores de Corpo de Ley aquí se trajo a los trabajadores de Corpo de Ley Mota Domínguez yo le digo a todos ustedes compañeros compañeras viceministras viceministros presentes hay que hacer primero al pueblo hay que decirle siempre la verdad cuando estamos pa' bien y cuando no estamos pa' bien siempre hay que decirle la verdad ¿vale? porque el pueblo tiene conciencia y el pueblo sabe entender nuestro pueblo tiene conciencia entiende todas las circunstancias vicisitudes y tiene sabiduría conciencia y sabiduría son dos componentes claves que unidos hacen un pueblo virtuoso como el que tenemos conciencia porque tiene conocimiento información y sabiduría porque sabe desde su alma ser grande frente a las circunstancias o las adversidades que nos toque pasar y que hemos pasado así que yo le pido fíjense así como dije en una cosa que no cumplimos que podría ser cualquiera puede considerar una tontería no es una tontería porque lo que tiene que ver con la felicidad de la familia para nosotros no puede ser una tontería es lo más importante que nosotros debemos atender ahora algo más grande que es la vivienda no podemos ser minimalistas en nada compañeros ministros es con todos no vayas a creer que un ministro piense no, no eso no es conmigo porque yo me la estoy comiendo aquí nadie se la está comiendo aquí necesitamos dar más lograr más ir por más no podemos conformarnos con lo que estamos haciendo ningún ministro ninguna ministra se puede conformar con lo que está haciendo ni con los logros del 2017 o los no logros del 2017 nadie así que se gobierna así 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 que se gobierna así 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 que se gobierna tenemos que ir por más siempre con nuestro pueblo siempre con el esfuerzo máximo pensar en grande actuar en grande y lograr en grande compadre no podemos pensar en pequeñito y actuar en pequeñito para tener una pichurría de logro así era Chávez Chávez pensaba en grande compadre cuando Chávez puso la meta de dos millones de viviendas más de uno dijo Dios mío al 2018 dos millones puso y después en el plan de la patria puso tres millones al 2019 pero estamos cumpliendo la primera meta casi ya vamos a llegar a dos millones en la fecha que dijo Chávez antes de la fecha que dijo el comandante 2018 si se puede Venezuela si se puede ahora 540 mil viviendas hace un año y no sabíamos la emboscada que no tenía la derecha este año no estaba en el plan la emboscada que nos iban a atacar que nos iban a quemar vivos durante los meses de abril mayo, junio, julio que iban a quemar las sedes del ministerio de la vivienda en todo el país que iban a quemar hospitales escuelas que iban a quemar centenares de unidades de autobuses camioneticas por puesto no teníamos eso en el plan que iban a incendiar las ciudades no teníamos esa previsión quien la iba a tener ni los brujos ni las brujas saludo a todos le aumentaron el tabaco yo no entiendo eso le aumentaron el tabaco a los brujos y el tabaco lo siembran en tierra venezolana no es importado y le ponen el precio de Dollar Today recen por mi oren por mi amén ahora 540 mil viviendas hechas para el pueblo a precio justo porque estas viviendas no se venden a precio de Dollar Today si esta vivienda la hiciera un oligarca una empresa privada que precio le pondría al apartamento de Kiara 50 millones 100 millones 200 millones 300 millones y Kiara pudiera comprar eso para su esposo y su niño entonces la solución está en el socialismo en derrotar la guerra económica en derrotar a Dollar Today en derrotar a la oligarquía esa es la solución vamos a poner un video para recordar la meta la primera meta que nos puso el comandante Chávez estamos listos adelante video construir en Venezuela 2 millones de viviendas en los próximos 7 años ese es el desafío un video un video ese es el video no un video bien bonito el comandante Chávez entonces compañeros y compañeras que tienen responsabilidades al frente de empresas públicas de ministerios tenemos que construir un método para cumplirle y sobre cumplirle al pueblo pensar en grande actuar en grande y tener grandes logros también por ejemplo el carnet de la patria el carnet de la patria ha sido el milagro que creamos entre todos en el año 2017 carnet de la patria vamos a poner un video porque tengo que hacer algunos anuncios del carnet de la patria atención los pensionados atención los pensionados atención tenemos listo el video adelante video carnet de la patria consolidación de la felicidad del pueblo 2017 un año donde el heroico pueblo junto a su presidente Nicolás Maduro enfrentaron en unión la arremetida económica que cada vez se ha incrementado con el sobreprecio y el acaparamiento de allí nació la idea del carnet de la patria para reforzar la política social revolucionaria que durante 18 años ha priorizado la protección integral del pueblo más de 15 millones de familias recibieron el bono escolar con un monto de 250 mil bolívares 3 millones de morrales con sus útiles para el regreso al estudio plan navidades felices 2017 bonos navideños y el especial niño Jesús con un monto de 500 mil bolívares 10 millones de juguetes llenaron de felicidad a niños y niñas de la patria el ingreso de 180 mil jóvenes a las universidades del país plan chamba juvenil relanzamiento del 0800 salud ya incorporación de 15 mil 900 jóvenes a la policía nacional bolivariana 100 mil pensiones para adultos mayores así que vamos terminando un año 2017 mira cabalgando cabalgando avanzando sin que nada nos detenga avanzando avanzando en el rumbo histórico fundado por el comandante Chávez y avanzando creando nuevos horizontes fundados por nosotros en el espíritu bolivariano en el espíritu de construir la patria todos los días felicitaciones pueblo de Venezuela aquí estamos feliz navidad feliz año hasta la victoria siempre Venezuela es el carnet de la patria que viene a solucionar los problemas a mi pueblo de la vida nacional bodimos bien registrados para avanzar al futuro las gracias le doy por siempre al presidente Maduro el carnet de la patria tiene el pueblo sin consentos porque todo va a dar adentro los carnet y sal y viene a garantizar carnet de la patria consolidación de la felicidad del pueblo bendito el día en que creamos el carnet de la patria fuimos poco a poco desde enero y con el carnet de la patria tenemos la base tecnológica el sistema QR para todo lo que tiene que ver con el sistema de misiones y grandes misiones sistema de protección y seguridad social para todo el pueblo desde los niños y niñas estudiantes hasta los pensionados nuestros viejitos la familia venezolana carnet de la patria nació y ahora desde la primera semana de enero tengo grandes sorpresas y anuncios para nuestro pueblo para proteger a varias millones de familias no voy a adelantar estoy a punto mira lo tengo en la punta de la lengua poco a poco compadre poco a poco porque cuando quiero decirlo es que quiero activarlo como voy a hacer con los pensionados ahorita ya en este momento en este segundo doy la orden al sistema de comando central computarizado del carnet de la patria tenemos seleccionado yo anuncié 200 mil nuevas pensiones hace una semana a través del carnet de la patria efectivamente 25 mil 662 compatriota con el código QR hicieron la revisión del código QR y se ha seleccionado y se le va a hacer el depósito hoy mismo a 102 mil 430 nuevos pensionados más de 100 mil nuevos pensionados por carnet de la patria en vivo y directo en este momento se hace realidad sin intermediarios sin gestores sin retardos tres cosas claves Erika sin intermediarios sin gestores y sin retardos 25 mil compatriotas a través del sistema BQR yo quisiera no sé si tenemos un video o el ministro Jorge Márquez pudiera explicar lo que es el sistema BQR como a través del carnet de la patria se te hace el chequeo y después te aparecen todos los datos y con los datos sabemos quién necesita la pensión quién reúne las condiciones y sin intermediarios gestores ni retardos ya en este momento más de 100 mil personas tienen sus nuevas pensiones revolución socialista revolución en amor mayor aquí tenemos a varios mira les acaba de llegar el mensaje bueno vamos a recibir el testimonio mira el compatriota aquí compañero por favor te acaba de llegar el mensaje me acaba de llegar el mensaje felicitaciones en su solicitud de la pensión que ha sido aprobado por el presidente Nicolás Maduro lo del carnet de la patria revolución válido correcto ahora solamente hay un requisito que lo deben cumplir ustedes con la ayuda de ustedes mismos o de alguien que los quiera ayudar ¿no? tenemos el video del código QR para que no tengan que ir al banco a nada y depositarle su pensión y el bono de guerra de sobrepensión ya depositárselo hoy mismo ustedes tienen que ingresar a la página atención no sé si pueden anotar la página aquí en el ombligo aquí www.patria.org.v www.patria.org.v ahí ustedes van a ingresar van a poner sus datos correctos e inmediatamente pongan sus datos tienen su pensión y sobrepensión como pensionados de la República Bolivariana de Venezuela a través del código QR del carnet de la patria sin intermediarios sin gestores sin retardo código QR vamos a ver el video para que ustedes vean el mecanismo que el carnet de la patria de manera milagrosa a través de la tecnología ha creado adelante VEQR somos Venezuela instrumento tecnológico al servicio del pueblo entra en una nueva etapa el carnet de la patria vamos al buscador escribimos vqr.org y descargamos la aplicación cuando estemos dentro de la aplicación vamos a dar entrar después escaneamos el carnet de la patria con el código QR entonces ahora nos dice verifica tu número tenemos que colgar nuestro número telefónico correspondiente al teléfono que estamos usando cuando le doy continuar inmediatamente él me da un código de verificación procedo a darle continuar y me aparece el registro ya a partir de este momento usted está conectado a la aplicación BQR esto es muy importante para que podamos hacer la interacción directa de todas las misiones sociales todas el espíritu 2018 debe ser un espíritu de grandeza de optimismo de realización de apertura del horizonte BQR somos Venezuela ahí ustedes ven el sistema verdad aquí se aplica lo que Taren me recordaba ahorita solo el pueblo salva al pueblo 25 mil compatriotas que bajaron el sistema en su teléfono bajaron su sistema y el teléfono y esos compatriotas a su vez le pasaron el escáner de su teléfono a una persona que no tenía la pensión y estaba en Marigüitar o estaba en Cabima o estaba en La Vega o estaba en Amazonas o en Valencia por allá que sistema esto es único en el mundo esto solamente lo tiene la revolución bolivariana el sistema QR el carnet de la patria para darle un trato personalizado al pueblo un trato particularmente personalizado una protección directa al pueblo en medio de la guerra económica de la agresión de Donald Trump a Venezuela de la agresión de la derecha hemos creado maravillas el sistema del carnet de la patria es una maravilla porque usted por ejemplo está a esta hora dime un pueblo en Venezuela una ciudad Wiria en Tucupita en el Vigía en Mérida en Guarico Sarasa Curiepe Barina Maracay Los Teques Caricuao Colón Antímano a esta hora usted tiene en su teléfono el sistema BQR ahí está el video vamos a poner el video en todas las redes sociales usted tiene ese video perdón el sistema la aplicación así la llaman lo que pasa es que este es el mundo del siglo XXI usted agarra su aplicación y la pasa en el código QR a cualquier compatriota que tenga más de 60 años o mujer mayor de 55 inmediatamente le dice tiene pensión no tiene pensión y si no tiene pensión ya sabe entra en el sistema de las 200 mil pensiones de cierre de año que le di al pueblo de Venezuela y he anunciado que en el primer cuatrimestre de enero a abril Venezuela va a llegar a 100% de pensionados y pensionadas esa es la meta pensión 100% 100% de pensionados vamos a llegar es la gran meta ustedes ven lo que está pasando en Argentina ¿no? ahí está Macri Macri es el padrino de la derecha fascista venezolana es el padrino de la derecha el padrino de la mafia de la derecha fascista venezolana si ellos llegaran a gobernar Venezuela harían peor que lo que está haciendo Macri en Argentina ¿ustedes vieron lo que hizo Macri? subió la edad de pensionarse de jubilarse los argentinos a 70 años es la palabra es una rata una rata de cañería porque representa la oligarquía más rancia que desprecia al pueblo ahora el nivel de vida en Argentina es 72 años la expectativa de vida es una burla y además le quitó las pensiones a las personas con alguna discapacidad a los combatientes de Malvinas y bueno a las madres de hogares es como que yo le quitara la tarjeta hogares de la patria a un millón 500 mil mujeres que reciben apoyo por los hogares de la patria jamás ¿verdad? ah pero si llega a Venezuela un Macri ¿ustedes se imaginan un Macri en la presidencia de la república de Venezuela? ¿qué haría? acabaría el sistema de seguridad de protección social acabaría con las misiones con las grandes misiones por eso hay que valorar mucho lo que estamos haciendo porque el que no cuida lo que tiene a pedir se queda bueno de estas 102 mil 430 nuevas pensiones 67 mil 765 son mujeres y 34 mil 665 son hombres felicidades pensionados y pensionadas de la patria y en los próximos días estaremos otorgando antes de que llegue el 31 de diciembre 100 mil nuevas pensiones cumplase correcto compatriota bueno además quiero entregar hoy fíjense ustedes a través del sistema de carnet de la patria también hoy vamos a entregar la tarjeta 1 millón 500 mil de las mujeres de hogares de la patria y el próximo año vamos a una meta grande 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 ya la anunciaré empezando el año muy grande he sacado las cuentas y las cuentas están cuadradas redonditas para nosotros el próximo año proteger a varios millones de familias a varias millones de mujeres que son jefas de hogar rectoras del hogar este año llegamos a 1 millón 500 mil blanca el cabo vamos a entregar la tarjeta ¿verdad? ¿procedemos? bueno vamos a entregar la tarjeta 1 millón 500 mil si me acompañan aquí al frente ¿verdad? ¿ustedes saben cómo se llama ella? ella Ela ¿ustedes saben cómo se llama ella? Allinson un abrazo Allinson ¿qué edad tienes tú? 10 ¿cuándo cumple los 11? el 4 de septiembre ah bueno todavía falta casi un año bueno me da mucha alegría Ela era García Vanderdiz yo conocí una muchacha llamada Vanderdiz en el liceo hace años mismo apellido ese viene de Holanda ¿cómo se llama? no me acuerdo del nombre pero el apellido sí Vanderdiz vivía por la Florida por allá creo tengo familia ah bueno somos familia Vanderdiz yo soy maduro también de Holanda porque ustedes se ríen ¿vale? maduro vine de Holanda ¿vale? los judíos que salieron huyendo de Europa a Holanda y Holanda curazao curazao falcón falcón aquí estoy yo soy criolla yo soy muy criolla ¿dónde naciste tú? Caracas parroquia San Juan qué bueno bueno me alegra mucho a una parroquiana de San Juan la alcaldesa de Caracas de San Juan la acompañé en toda la qué bueno ¿te pareces a ella? bueno Blanca en nombre de la misión gran misión hogares de la patria hoy 27 de noviembre de diciembre 27 de diciembre día del cumpleaños 220 de nuestra general Manuela Sáenz te entrego la tarjeta 1 millón 500 mil y el próximo año vamos a lo grande muchas gracias presidente espero que sea Dios que obre en su corazón y que esto siga llegando a muchos hogares que lo necesitan esta protección porque hay muchas personas vulnerables ahorita jefas de hogar solas como yo con mi hija que están en la misma situación de verdad muy agradecida gracias 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 vamos a continuar tenemos que prepararnos fíjate para que el movimiento el movimiento de mujeres de la gran misión hogares de la patria sigue expandiéndose creciendo se van a quedar sorprendidos de la expansión y crecimiento que va a experimentar la gran misión hogares de la patria porque la puse en la primera línea del carnet de la patria de los planes que arranca en enero para proteger a la mujer venezolana mucho más allá de lo que hemos hecho Blanca mucho más allá de lo que hemos hecho y a las embarazadas del país un plan para proteger a las 500 mil embarazadas que tenemos año por año protección integral a través de qué carnet de la patria tenemos que avanzar la mujer es lo más grande lo más hermoso que tiene la familia la mujer sin lugar a duda que tiene la sociedad debemos admirar a las mujeres por su sensibilidad por su autenticidad por su veracidad por su amor por su belleza la mujer es fundamental el hombre también pero la mujer es especial y todo lo que hagamos por la mujer lo hacemos por la familia lo hacemos por la matria la matria y la patria la matria es la patria hecha mujer así que yo tengo a Silia Silita la bonita vamos a dar un aplauso a la constituyente primera combatiente Silita así le dijeron en Maracaibo la semana pasada que fuimos le empezaron a gritar la consigna Silita la bonita Silita Recia no vaya a creer la sonrisita que ella pone viví con ella dice Maracaibo carácter bueno de hecho Silia fue presidenta de la asamblea nacional cuando la asamblea nacional era un poder legislativo del pueblo cuatro años y medio procuradora general de la república fue diputado en la asamblea burguesa un rato y ahora es constituyente de la república bolivariana de Venezuela una lideresa revolucionaria carnet de la patria para que ustedes vean pues carnet de la patria para las viviendas yo lo dije y lo estoy cumpliendo carnet de la patria para las pensiones lo dije y lo estoy cumpliendo carnet de la patria para proteger a las mujeres jefas de hogar y a la familia y es ahí lo que viene para enero mira yo estoy emocionado estoy deseando que llegue enero porque quiero ¡pum! disparar pues todos los planes de protección todas las misiones y grandes misiones a través del carnet de la patria en el estado más elevado que jamás se haya conocido en Venezuela carnet de la patria ya vamos para la juventud correcto bueno pero vamos a aprovechar este momento tan bonito de hoy 27 de noviembre ajá tan pila ¿no? es para ver si me están escuchando pues hoy 27 de diciembre día en que nació nuestra Manuela Sáenz decir Manuela Sáenz es decir la grandeza de la patria con el corazón con el corazón hermoso coronela victoriosa de Pichincha y Ayacucho libertadora de nuestro libertador Simón Bolívar y generala de la patria grande así designada por nuestro comandante Hugo Chávez Manuela Sáenz siempre Manuela bueno yo quiero hacer un anuncio importante Jorge yo no sé cómo vas a ser ministro de comunicación con un aplauso a Jorge Rodríguez no se trajo sus barras Jorge ministro de comunicación e información miren hay unas mujeres que gritan por allá eso ¿qué pasa? ¿quién llama por ahí? ¿quién grita Nicolás Maduro allá? esa chiquitica tan bonita oye qué belleza esa niña felicidades a todos los niños y todas las niñas del país feliz te quiero también mija bueno fíjense ustedes quiero hacer un anuncio ahora importante en estos días anuncié algo que ha sido algo recibido a nivel mundial de manera muy positiva la creación de una criptomoneda venezolana el Petro y dije que el sistema Petro que estamos creando para lo cual fundé una superintendencia la superintendencia de la criptomoneda venezolana y designé y designé a Carlos Vargas como superintendente de la criptomoneda anuncié que íbamos a ir todos los días de estos últimos días del año y al inicio del 2018 echando las bases para que se haga realidad la criptomoneda venezolana todavía hay mucha gente que no sabe exactamente qué es eso no se preocupen hay que explicar Jorge qué es una criptomoneda cómo es la crea cómo es la criptomoneda el Petro que estamos creando cómo van a tener acceso los ciudadanos qué beneficios va a tener para el país es una idea del siglo XXI Venezuela se puso a la vanguardia del mundo es el primer país que crea una criptomoneda con sustento en la riqueza natural del país así que estamos en la vanguardia del mundo de las criptomonedas ya hace ocho años quizás o más ya por distintas vías tecnológicas de las redes se crearon monedas como el Bitcoin como el Ethereum entre otras criptomonedas ya en el mundo se está hablando de criptomonedas por regiones luego del anuncio de Venezuela se ha acelerado el interés y la confianza para crear criptomonedas de hecho en Asia es un mundo donde hay gran movimiento de las criptomonedas ¿verdad? esto es muy importante porque es el mundo del siglo XXI y todos tenemos que entenderlo y todos vamos a participar de los beneficios de las criptomonedas el petro que hemos creado ahora aquí tengo la gaceta oficial y el documento oficial donde voy a oficializar valga la redundancia aquí tengo aquí tengo el documento donde voy a oficializar la entrega del campo número uno del bloque Ayacucho certificado de la faja petrolífera Orinoquio para que sea la base material de sustento en riqueza de las criptomonedas del petro campo número uno del bloque Ayacucho que tiene cinco mil millones de barriles de petróleo certificados internacionalmente no estoy hablando gamelote concreto mi compadre muéstrame el otro mapa este es aquí está aquí está espérame tu lapicero este es el bloque Ayacucho que tiene miles de millones de barriles de petróleo certificados ahí esta es la faja petrolífera del Orinoco es la reserva de petróleo certificado más grande del planeta tierra más de 300 mil millones de barriles de petróleo venezolano nuestro esto no le pertenece al imperialismo norteamericano esto le pertenece al pueblo soberano de Venezuela la faja petrolífera del Orinoco recuperada por nuestro comandante Hugo Chávez o quien la recuperó Ramos Alú Donald Trump Hugo Chávez Frías compadre nuestro comandante eterno le tenemos un homenaje ahora con una niña que está aquí presente aquí está de la faja petrolífera del Orinoco yo estoy oficializando con certificado internacional en mano el campo número uno como base de la criptomoneda que posee 5 mil millones de barriles de petróleo lo cual significa una gran riqueza material de sustento de la única criptomoneda en el mundo que va a empezar sus funciones sustentada en una riqueza comprobable certificada y verificable por eso procedo de inmediato se recomienda muy respetuosamente al ciudadano presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros la asignación de el bloque ayacucho uno área ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco consistente de 5 mil 342 mil perdón 5 mil 342 mil millones de barriles de petróleo no desarrollados originales en sitio certificados a nivel internacional como parte de las reservas totales de la república bolivariana de venezuela compuesta de 300 mil 878 mil millones de barriles de petróleo para que sea el respaldo de la misión de activos financieros de activos financieros entre ellos la criptomoneda el petro procedo a oficializar con mi firma y autorizarse entregue el campo número uno del bloque ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco aprobado el petro nace con riqueza con solidez como ninguna criptomoneda ha nacido hasta el momento actual esto es una revolución financiera monetaria de las criptomonedas desde esta venezuela libre soberana e independiente cúmplase de manera inmediata quiero mostrar aquí Jorge Jorge Rodríguez mañana tú puedes dar una rueda de prensa interactiva internacional ahí en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y mostrar estos documentos para todos los medios de comunicación internacionales aquí tengo el documento internacional aquí lo tengo donde la empresa Ryder Scott Company Petroleum Consult certifica la faja petrolifra del Orinoco pero de manera particular certifica el bloque de Ayacucho y el campo número uno que lo estoy otorgando de manera directa para que se configure una empresa mixta que con sus acciones sustente el petro por cada petro un barril de petróleo ese es el valor cada petro un barril y hay sorpresa forma parte de las sorpresas del carnet de la patria el próximo año casi se me sale no, no, no lo voy a decir carnet de la patria carnet de la patria el próximo año va a ser un año bonito de mucho trabajo de expansión de paz de prosperidad amén 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 correcto este campo nada más certificado sustenta instrumentos financieros por 267 mil millones de dólares con petróleo ahí es como quien tiene oro pues liviano y mediano como quien tiene oro como quien tiene diamantes y así mismo voy a certificar en su momento campos de oro también del arco minero hoy la asamblea nacional constituyente está aprobando la ley tributaria del arco minero del orinoco lo cual me va a posibilitar también dedicar oficializar certificado un campo de oro para apoyar el esfuerzo financiero y monetario de la criptomoneda el petro venezolano y así también vamos a hacer con diamantes venezuela creando creando construyendo para felicidad de nuestro pueblo y para la liberación monetaria y la felicidad de los pueblos del mundo también porque cuando decimos venezuela decimos mundo cuando decimos patria decimos humanidad y cuando queremos justicia para nuestro pueblo queremos justicia para los pueblos del mundo porque queremos la paz en el mundo entero aquí está el certificado aquí está mira Jorge Rodríguez te lo dejo en tus manos para la rueda de prensa de mañana explícalo bien y aquí está la gaceta oficial donde además la república certifica sus reservas incluyendo el campo número uno la gaceta oficial que ha reiterado este año noviembre 2017 la riqueza petrolera de venezuela Jorge Rodríguez así que bueno vamos avanzando en la criptomoneda para qué es esta riqueza y para qué es la riqueza de nuestro país para enriquecer un grupo económico enriquecer un oligarca para llenar los bolsillos de Henry Ramos Alup y Julio Borges de monedas y monedas la riqueza de nuestro país que tiene y que creamos es para invertirla en la felicidad del pueblo en la seguridad social en la igualdad en la justicia invertirla amorosamente en la vida de nuestro pueblo en la vivienda la educación la salud la recreación la cultura el desarrollo integral de nuestro país para eso es la riqueza de nuestro país no para otra cosa yo quisiera que nuestra alcaldesa Erika Faría me hiciera una reflexión bueno sobre toda esta batalla como te sientes Erika una semana después de haber asumido la alcaldía de Caracas adelante Erika bueno jefe me siento primero feliz de poder servirle a nuestro pueblo a nuestra revolución y a usted un hombre que está dando ejemplo de cómo somos un pueblo valiente de cómo somos un pueblo victorioso de cómo somos un pueblo rebelde y un pueblo que no se cansa un pueblo que lucha que trabaja y que logra cada uno de sus logros con el sudor de su frente con su esfuerzo y con su conocimiento y bueno con relación al carné bueno debo decir que estamos muy contentos porque por fin como usted mismo lo ha dicho tenemos un instrumento que nos permite llegar directamente a nuestro pueblo a nuestras familias a nuestros hogares con vulnerabilidad pero también a la generalidad de los hogares de nuestro país y eso nos permite hacer la política mucho más eficiente mucho más certera mucho más justa que era bueno parte o es parte del legado de nuestro comandante Chávez y parte del trabajo que usted está desarrollando y con relación a las expectativas y desafíos del año 2018 presidente debo decirle que nuestro pueblo por cada barrio por cada calle cada urbanismo cada parroquia cada comunidad donde nos metemos a compartir desde los logros de la revolución le manda a usted la certeza de que está allí organizado disciplinado y consciente para asumir junto a usted en su mando lo que son los grandes desafíos de la patria en materia política económica social espiritual y territorial nuestro pueblo está listo y así como usted lo ha dicho usted está listo el pueblo está listo vamos a seguir siendo victoriosos el año 2018 y todos los años por venir de la revolución bolivariana amén alcaldesa de caracas tenemos una reunión pendiente del estado mayor de caracas que encabeza como jefa la alcaldesa erica farías erica del valle farías peña pendiente para el viernes quizás hoy esta tarde la reunión con el estado mayor de caracas con invitados especiales de miranda para ver la visual geoterritorial geospacial geopolítica de este inmenso espacio que amerita tanta inversión hacia el futuro hacia el futuro bueno la asamblea nacional constituyente estaba sesionando hoy me dicen en estos días la asamblea nacional constituyente mientras el canciller andaba por china la asamblea constituyente tomó una decisión por dignidad de la república declaró luego de leer revisar las reiteradas expresiones de abuso de agresión de intervencionismo sobre los asuntos de venezuela del gobierno proimperialista y derechista de canadá y del gobierno no electo del gobierno golpista de brasil la plenipotenciaria y magna asamblea nacional constituyente decidió declarar persona no grata al embajador y al encargado de negocios de canadá y de brasil y me mandó una comunicación oficial pero está bien es el poder plenipotenciario ahora es la asamblea nacional constituyente la que declaró persona no grata y tú sabes algo bueno de todo esto el gobierno el gobierno de canadá y el gobierno no electo de brasil acataron la decisión de la asamblea nacional constituyente lo cual significa que son los dos primeros gobiernos de derecha del continente que acatan el carácter plenipotenciario y reconocen la asamblea nacional constituyente como fuente de poder en venezuela gracias al gobierno de canadá gracias al gobierno de brasil por haber reconocido el carácter plenipotenciario de la constituyente y se fueron como dice un amigo mío se fueron que se vayan gobierno no electo de brasil fue el primero se llevó su embajador y declaró persona no grata nuestro encargado de negocio que jamás se ha metido los asuntos internos de brasil igualmente declararon persona no grata el embajador en canadá el mayor general barriento que jamás nunca en la vida porque nuestra diplomacia bolivariana es una diplomacia de respeto a la legalidad a los asuntos internos de todos los países nosotros no le estamos diciendo a canadá o al brasil que debe hacer en sus asuntos internos ahora me gusta mucho esto no se que le parece hermano que un gobierno no electo de ultraderecha en brasil y un gobierno con complejo imperialista canadá el gobierno canadiense se cree imperialista gobierno de ultraderecha racista de canadá anti venezolano anti bolivariano han reconocido el poder de la asamblea nacional constituyente muchas gracias de nada de nada y por qué digo esto han reconocido ese poder porque lo normal es que el gobierno recibiendo la comunicación del poder constituyente tomara la decisión de declararlo persona no grata no esperaron ni eso quiere decir que los gobiernos de derecha reconocen más la asamblea nacional constituyente que cualquier otra cosa muy bien denle las gracias de mi parte canciller por favor oficialmente por escrito nota verbal por escrito al gobierno de canadá y al gobierno de brasil y agradezco a la asamblea nacional constituyente por defender la dignidad la legalidad y la soberanía de nuestra amada patria venezuela bueno ya para terminar tenemos compañero ministro pedro infante compañera secretaria general del movimiento somos venezuela ya para terminar tenemos un pase del plan chamba juvenil plan chamba juvenil buenas noticias para la juventud vamos a hacerle un balance pedro nos propusimos unas metas grandes muy grandes del plan chamba juvenil es impresionante la cantidad de chamos y chamas de jóvenes que se han inscrito en el plan chamba juvenil y yo les digo a todos los jóvenes atención que está generada de inscribirse y se inscribieron en el plan chamba juvenil déjenme buscar mis datos por aquí del plan chamba juvenil donde están mis datos del plan chamba juvenil fíjense ustedes fíjense ustedes estos datos atención seguramente los va a reiterar y explicar nuestro ministro plan chamba juvenil atención jóvenes fíjense ustedes nosotros tuvimos dos momentos de registro un primer registro desde su fundación de junio 11 de junio de este año hasta el cierre del primer registro fue en septiembre quiere decir julio agosto septiembre tres meses en el primer registro se inscribieron 594 mil 66 jóvenes redondea los 600 mil jóvenes y yo abrí así 27 días dije vamos a abrir el registro de chamba juvenil para si hay un remanente la juventud se puede inscribir dicho y hecho ustedes saben cuántos jóvenes se inscribieron en 27 días a través del carnet de la patria en chamba juvenil 266 mil 745 jóvenes y hoy están registrados un total y yo me comprometo ante ustedes miren estoy jurando con mi corazón muchachos y muchachas están inscritos 860 mil 811 jóvenes todos 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 se van a incorporar al plan chamba juvenil con su trabajo su estudio y todo lo que vaya creando para la juventud de chamba juvenil todos la juventud más joven más tierna miren allá está el rostro yo los veo desde aquí muchachas muchachos de 18 a de llena de sueños de energía ese es el motor principal de nuestra Venezuela de los planes futuros ese es el motor la juventud y yo me comprometo con esta juventud que respondemos los planes y los esfuerzos para que todos estén incorporados en el primer trimestre del año que empieza 2018 deben estar incorporados los 860 mil jóvenes si presidente buenas tardes saludo a todo el pueblo de Venezuela bueno bien contentos presidente un cuadro de la revolución como usted que hoy en plenas navidades bueno sigue trabajando por nuestro pueblo yo enumeraba no menos de 7 creaciones heroicas de la revolución que ha dirigido usted en estos últimos meses la creación del carnet de la patria la convocatoria a la asamblea nacional constituyente con lo que hemos construido y conquistado a la paz la creación del movimiento somos Venezuela la creación de este extraordinario plan para la juventud venezolana que es el plan chamba juvenil y hoy anuncia usted y oficializa la creación de la criptomoneda parte de las batallas que usted dirige junto a nuestro pueblo para seguir consolidando la independencia y la venezuela potencia y la venezuela venezuela próspera bueno presidente desde el 11 de junio que anunciaba usted la creación del plan chamba juvenil su lanzamiento en un acto el día 20 de junio en el gimnasio de la academia militar después la apertura del registro el 25 de junio y bueno hasta ahora 300 mil jóvenes ya bancarizados con su ocupación laboral y productiva en el estudio y en el trabajo incorporados todos a nivel nacional 150 mil jóvenes más en proceso de bancarización y de inserción laboral y 150 mil que inician el proceso de formación en el mes de enero para alcanzar la meta de los primeros 600 mil jóvenes incorporados ya definitivamente en el plan chamba juvenil pero bueno ya el 100% de chamba juvenil que eran los 600 mil registrados se amplía a 860 mil y vamos ya en construcción en estos días para que en el primer trimestre también cumplamos la meta que impuso usted cuando arrancaba el movimiento Somos Venezuela y el movimiento plan chamba juvenil que es el 100% chamba juvenil en el primer trimestre del año 2018 tres áreas fundamentales hemos concentrado el esfuerzo en lo social en deporte el chamba juvenil barrio adentro deportivo el recrea tu chamba con el movimiento nacional de recreadores salud joven en todos los liceos en todas las comunidades en las bases de misiones los nuevos urbanismos educación con la micromisión Simón Rodríguez en el campo económico productivo presidente decir que bueno lanzamos hace poco junto a usted con el ministro de minería el chamba juvenil minero incorporando más de 10 mil jóvenes chamba juvenil fronterizo chamba juvenil vuelta al campo que es la incorporación de un ejército de jóvenes a la producción nacional el chamba juvenil agrourbano y también todo lo que tiene que ver con la juventud más joven como usted lo decía incorporado como aprendices y la tercera línea del chamba juvenil tiene que ver con la seguridad hemos incorporado más de 20 mil jóvenes a la universidad nacional experimental de la seguridad a la guardia nacional bolivariana y también recientemente en conversación con el ministerio de la defensa y específicamente con la armada también se incorpora chamba juvenil a la armada venezolana decir presidente que una de estas tareas tiene que ver con digamos que es un elemento muy estratégico que es lo económico chamba juvenil vuelta al campo hemos trabajado de la mano del ministro Wilmar Castro Soteldo el presidente del INTI que es el viceministro compañero Luis Soteldo que además es un joven que viene de la constituyente y que la constituyente nos los presta para seguir trabajando por la construcción de la Venezuela potencia en lo productivo nos asignaba usted hace 27 días también cuatro espacios productivos Paula Correa es un centro de producción que está en la autopista regional del centro el parque Suata Valles de Tacarigua la casa de cultivo Tejería Valencia entre otros ahí además nos asignó 9 mil millones de bolívares presidente queremos agradecerle y empezando la primera semana de enero estaremos desarrollando como experiencia piloto como experiencia de fuerza para mostrar y que se convertirán en una escuela para la juventud que se incorpora a la producción nacional es presidente este esfuerzo y además recursos que serán ejecutados a través de Corpo Juventud también una creación de usted hace varios años como mecanismo que vienen afianzando todo el desarrollo productivo de la juventud venezolana 11 mil proyectos presidente este año han sido financiados proyectos jóvenes realizamos también la expo juventud productiva en el Zambil en el mes de diciembre es mostrando todas las capacidades que va desarrollando la generación de oro en lo productivo es incorporar a más del 60% de la población que es lo que se conoce como el bono demográfico más del 60% de nuestro pueblo tiene menos de 35 años por lo cual es nuestra tarea acompañarlo y consolidar entonces ahora con todas estas creaciones como la criptomoneda que también asumimos una tarea de la juventud venezolana incorporarnos a la producción nacional bueno presidente cuente usted con nosotros y nos comprometemos con esas orientaciones que usted nos da de vencer el minimalismo de hacer siempre más por nuestro pueblo de seguir batallando que viva la revolución y que viva el presidente Nicolás Maduro que viva Chávez ahora una idea que acabas de dar jovencito son unos chamitos pues verdad jovencito me alegra mucho verlo y saludarlo y saber que chamba juvenil y pegó y pegó bien me alegra mucho de verdad el año 2017 ha sido de dolor de sufrimiento de agresiones de guerra pero también ha sido de renacimiento de resurgimiento del espíritu revolucionario de creación de lo nuevo nació el carnet de la patria nació hogares de la patria nació chamba juvenil nació el movimiento somos Venezuela y estamos terminando el año 2017 victorioso con el pueblo con la juventud con las mujeres parto humanizado nació parto humanizado y están las mujeres parto humanizado aquí estamos y seguiremos estando ahora fíjense ustedes algo una tarea que te voy a dar Pedro Infante junto al equipo de la criptomoneda Tarek vamos a crear un equipo especial de la juventud haz una convocatoria dado que están inscritos 860 mil jóvenes ahí debes tener varios miles especialistas en criptomoneda nosotros vamos a montar aquí varias granjas de minería de criptomoneda quien conoce esto y me está escuchando sabe lo que estoy diciendo vamos a captar y a aprender de ellos los muchachos que son expertos hay muchachos de 15 16 18 años expertos en criptomoneda tienen tienen su billetera en su teléfono y de hace tiempo están minando ahora es que nosotros los menos jóvenes nos estamos enterando que ese mundo existe vamos a llamarlos a ellos a un equipo especial de criptomonedas para montar granjas de minería de criptomonedas en todos los estados y en todos los municipios del país la revolución de la criptomoneda del petro en Venezuela de la mano de la juventud mira como se va haciendo el mundo nuevo vamos a hacer un pase a un proyecto agrícola del plan Chamba Juvenil vuelta al campo allá está el viceministro Luis Soteldo precisamente en el centro de producción Paula Correa sector El Trapiche El Ingenio Maracay por favor Luis explícale a nuestro pueblo ya casi cayendo la noche de este 27 de diciembre explícale a nuestro pueblo cómo se incorporan estos 300 jóvenes en el plan Chamba Juvenil vuelta al campo adelante Luis Buenas tardes presidente bueno estamos aquí desde la EPS Paula Correa en Maracay en el eje de los valles de Aragua aquí hay 222 hectáreas que se pueden producir y que bueno después que usted hiciera el anuncio de entregarle estas cuatro UPSA al plan Chamba Juvenil hemos venido haciendo un trabajo con la comunidad una asamblea previa un diagnóstico de las necesidades de la comunidad bueno y hemos hecho un plan en la primera etapa del plan vamos a recuperar cuatro casas de cultivo que están aquí para la producción de semillas de cúrcuma jengibre y de otros tubérculos que van a servir bueno para el plan de contingencia agrícola de todo el país y en una segunda etapa vamos a incorporar 12 pozos que ya están instalados que los vamos a hacer el mantenimiento los vamos a reimpulsar para la siembra de 222 hectáreas de semillas de trigo un trigo que se llama casiquiare presidente y que se adapta perfectamente a nuestra zona y que puede venir en este momento de avanzada victoriosa bueno a apalancar la producción de trigo en nuestro país esto dentro del plan Chamba Juvenil vuelta al campo un plan que tiene tres principios presidente el primero de ellos el rescate sobre el rescate el segundo de ellos la reivindicación y la organización del obrero campesina y la tercera bueno la alianza obrero campesina tres principios presidente leninista que le dijera Lenin hace 100 años a los bolcheviques a los constituyentes bolcheviques en mayo del 17 hoy nosotros retomamos esos principios leninistas para apalancar la producción con nuestra juventud y bueno por supuesto estar firme ante usted el plan Chamba Juvenil tiene varias modalidades el primero de ellos es bueno reivindicar a los compañeros que tienen algún trámite dentro del Ministerio de Agricultura de los cuales hemos atendido en los últimos dos meses mil ochocientos cuarenta y nueve instrumentos hemos entregado que representan treinta y cinco mil seiscientas ochenta y nueve hectáreas en todo el país presidente ahora a estos compañeros los estamos buscando les estamos dando un proyecto enmarcado en el plan cincuenta que usted ha de manera majestuosa enmarcado en la agenda económica bolivariana para que apalancen también la producción nacional y la economía nacional y también bueno vamos a incorporar en la primera etapa diez mil jóvenes nuevos al campo en donde le vamos a dar su instrumento su proyecto y su aparato financiero para que puedan manejar ahí todos encadenados y todos por supuesto bien organizaditos hemos hecho una batida con toda la juventud del partido con la juventud Robert Serra con toda la juventud de nuestro país para que se incluyan dentro del plan vuelta al campo y ese plan vuelta al campo pueda servir para reorganizar y reoxigenar en este año dos mil dieciocho de victoria a un movimiento campesino nuevo fraterno y fortalecido de la mano de la juventud venezolana este es un plan muy hermoso siguiendo con sus instrucciones estamos haciendo lo necesario para que nuestra juventud se enamore del campo para que nuestra juventud se enamore del trabajo productivo bueno y de las tremos de una vez por todas ese método rentista del trabajo que teníamos que no era productivo aquí tenemos un vocero uno de los compañeros que va a hacer este sueño realidad aquí en Paula Correa se llama Cristian Díaz y le va le va a dar bueno sus impresiones presidente bueno mi presidente muchas gracias de parte de la juventud que estamos aquí en la comuna Paula Correa yo crecí y me crié al frente de esta comuna lo primero que le quiero decir es que yo vi la primera vez que Chávez vino para acá y desde que él vino para acá yo fui me creció dentro de mí un sentimiento revolucionario y aunque él ya no está aquí la juventud estamos para apoyarlo a usted que es su hijo su hijo revolucionario igual también y lo vamos a apoyar siempre con la producción le doy gracias por esta oportunidad que nos está dando a nosotros los jóvenes para ganarnos la vida de una forma muy humilde mientras que usted nos está apoyando a nosotros y está salvando a nosotros a la juventud sacándolo de los barrios de la vida mala otros nos están mandando a pasar trabajo fuera del país gracias le damos gracias de verdad a usted por ayudarnos a nosotros la juventud a conseguir trabajo humildemente muchas gracias mi presidente bueno presidente aquí en esta hermosa asamblea donde la comunidad ha participado donde bueno tiene todas las ganas de participar estamos parados frente a usted firme para apoyarlo en este 2018 de victoria en donde la producción agrícola va a permitir bueno hacer un salto en nuestra economía una economía que necesita una oxigenación y aquí está el ejército de los jóvenes venezolanos para apoyarlo en todas las tareas el plan chamba juvenil presidente además va a poder va a poder alcanzar todo el encadenamiento productivo en cada uno de estos predios que hemos rescatado sobre el rescate yo quisiera en un segundo explicarle eso eso es bueno aplicar el rescate a aquellas tierras que ya han sido rescatadas y que por alguna índole están en este momento en fuera de producción bueno dentro de esos predios vamos a instalar bueno un todo un esquema orgánico de compañeros con cuatro reglas el primero es que todos los jóvenes deben pagar su crédito el segundo es que deben organizarse el tercero es que deben aportar a la nación y el cuarto es que deben formarse como milicia esto nos va a permitir bueno enmarcar todo un nuevo movimiento campesino empeñado en la producción en el acopio y en la transformación de los principales rubros agrícolas que en la agenda bolivariana económica están bien plasmados presidente adelante presidente correcto estaba aquí con el vicepresidente comentando esta tremenda potencialidad hay que coordinar de muy directamente de manera muy directa perdón con el ministro castro soteldo todo lo que tiene que ver y retomar los temas de la agricultura urbana con el ministro Freddy Bernal es vital el tema de la producción agrícola de la producción primaria tanto desde el punto de vista de la producción extendida en el campo los grandes planes para producir el arroz la caraota el huevo la leche la carne todo lo que comemos quien lo va a producir va a caer del cielo lloviendo ojalá no que hoy llovió caraota ay que bueno recogí la cosecha como la canción de Juan Luis Guerra llovió como es ojalá que llueva café en el campo es más milagroso todavía porque la tierra la pachamama es fuente de milagros ustedes saben que ustedes meten un granito así chiquito una semilla y al pasar de los días y las semanas ya tienes un árbol frondoso una mata frondosa y tienes el arroz y tienes el frijol y la soya díganme ustedes si el ser humano ha inventado una máquina que produzca arroz hemos inventado esa máquina existe creo que no va a existir nunca ¿verdad? el milagro es la tierra por eso me da alegría que la juventud y el plan de ambos juveniles estén yendo al campo la vuelta al campo a producir y hay que garantizar la construcción de las viviendas las universidades porque es producir estudiando y sus viviendas y sus servicios públicos y hacer ciudades en el campo o pueblos que sean Pedro que sean ejemplares en su organización esa es la Venezuela socialista del siglo XXI la Venezuela moderna la Venezuela del futuro que queremos construir que hay que construir no que queremos así yo no que yo quiero construir no que vamos a construir que vamos a construir como construimos estos edificios como construimos estas nuevas ciudades ¿verdad? ir al campo a producir ir al campo felicito Pedro quiero que felicites personalmente al Estado Mayor al equipo de dirección de la misión Plan Chamba Juvenil por el trabajo que han realizado a nivel nacional a nivel estadual a nivel municipal gracias muchachos por su esfuerzo pensar en grande actuar en grande para tener resultados en grande quiero felicitar que digo saludar la presente aquí los representantes de la empresa de la República Popular China de la empresa Citic se encuentran entre otros Xi Ya Yu Saludos a nuestros hermanos chinos queridos hermanos queridos hermanos de la República Popular China bueno gracias fíjense me están llegando unos regalos bien bonitos un regalo para Silvia está llegando el niño Jesús todavía hay prórroga para que llegue el niño Jesús hasta el 5 de enero porque el 6 llegan los reyes tenemos que inventar un regalo vale para los reyes como les gusta el bochinche no aquí tengo este regalo hecho por uno de los artistas que trabaja piezas más hermosamente venezolana hermosa y mestizamente venezolana se trata de Felipe García de Estrella esa enoja Felipe García está Felipe aquí Felipe está Estrella saludos Estrella como está tu mamá dale saludos a toda la familia oíste así es dale un micrófono vale que Estrella está inspirada Estrella es compañera de vida de Felipe García que hace esta hermosura mira esto es una obra hermosa mestiza bellísima venezolana obra de arte se la están regalando por motivo del niño Jesús que viene feliz ahí está el niño Jesús venezolano miren niño bello que me dice Estrella queremos expresar desde la creación de Felipe que es uno de nuestros creadores en el taller Urquía Marú queremos expresarle al pueblo de Venezuela nuestro amor nuestra pasión por esta lucha y el apoyo total a nuestro presidente Nicolás Maduro que hemos visto lo hemos visto crecer en las calles de Caracas y para nosotros más que la amistad con el presidente es el amor a un ideal que nos pertenece somos libertarios y esperamos que así como conocimos a nuestro presidente a los 14 años toda esta juventud que está acá de verdad sepa defender este legado que tenemos y que realmente nos lleva a una nueva humanidad así es quiero que lo crean gracias gracias a todos por el apoyo al trabajo de Felipe gracias Estrella Estrella yo la conocí es hermana de Raúl un gran camarada martir revolucionario Raúl Sanoja gran hermano de lucha por el 79 80 78 tenía 14 15 años y hacíamos círculos de estudio allá en el apartamentico que vivían pasando el elevado de la nueva granada donde estaba el cine Arauca Arauca que se llamaba el cine ahí en la nueva granada donde queda el elevado pasando como que iba a ser cementerio ahí vivían ellos y nosotros hacíamos trabajo político cultural social en todos esos barrios la gran colombia los sin techo la bandera todo eso yo me lo conozco de punta a punta desde los sin techo gran colombia la bandera todo el corredor número uno de Caracas Erika Benavides que retomar con fuerza Barrio Nuevo Barrio Tricolor en Caracas con más fuerza de la que le hemos tenido compañero con más fuerza Barrio Nuevo Barrio Tricolor todo ese corredor yo me lo conozco desde que tenía 14 años y de la bandera San Antonio después viene lo que llaman las Malvinas Tamarindo La Matanza Cerro Grande Calle 1 a Calle 17 Cochecito Coche todo ese corredor todo eso todo eso mira nosotros lo caminamos por la avenida por las veredas por las calles por los barrios todo eso todo eso por eso es que Estrella dice desde aquella edad temprana 40 años más o menos Estrella y estamos mira igualito sin una arruga mira sin una cana y no me pinto el pelo y miren si es bello el regalo que le trajeron a Cilia miren esta belleza esto es como un unicornio verdad Estrella miren esta belleza que me traen de regalo caballo de Dios yo me imagino al cielo cuando nos toque algún día dentro de muchos años ascender al cielo de los justos por bendición de nuestro Señor así será de bello el sol al lado de un unicornio y en el pecho la luna conversando con él que belleza mira el arte el arte el arte expresa tanto sentimientos pensamientos sueños es una belleza la toma es muy mala de la cámara verdad si tu me dices yo puedo arreglar mi ah viste para ver para ver abre un poquito ahí esto es una belleza chica esto es una Venezuela se hizo a caballo y este es el caballo de los sueños del siglo XXI venezolano así estamos nosotros con nuestros sueños coloridos nuestros amores llenos de peces de nubes no no me lo va a quitar guárdamelo allá atrás bueno esto es una belleza les doy las gracias compañeros compañeras por todo el esfuerzo que diariamente se hace desde la gran misión vivienda Venezuela desde el plan chamba juvenil desde hogares de la patria desde todo el sistema de misiones y grandes misiones es el milagro si es el milagro creado por Chávez si y es el milagro continuado por el pueblo y por el presidente obrero el hijo de Chávez Nicolás Maduro Moro vamos a continuar en las semanas meses y años que están por venir vamos a continuar este hermoso esfuerzo colorido alado y hermoso esfuerzo por construir por encima de los que quieren destruir a los que odian a los que destruyen a los que agreden al pueblo solo les digo más temprano que tarde el pueblo los va a derrotar y seguiremos nosotros avanzando yo quiero terminar esta jornada de trabajo tan hermosa y regalarles un poema un poema recitado por una niña de Varinas está de vacaciones por aquí por Caracas se trata de Alegría Marquina Montilla ella tiene un poema que nos convueve a todos acaba de cumplir 12 años cumplió el 10 de diciembre ¿verdad? Alegría 12 años cumplió Alegría y nos trae un poema muy hermoso hoy 27 de diciembre de este año ya terminando el año 2017 recordemos con amor con nostalgia pero con alegría recordemos a nuestro comandante Hugo Chávez Fría gracias Venezuela así me despido de todas y de todos que viva Venezuela que viva la alegría ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chlan que viva la alegría a chlan y que viva la alegría a que viva la alegría Gracias por ver el video.